Y hablando, como hablábamos hoy, del interior y de nuevos proyectos, tenemos en línea a Joaquín Castañás, director de producción y desarrollo local del municipio de Pellegrini. Bienvenido, Joaquín. Lía Guelfi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lía? Buenas tardes. Mucho gusto. Saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, Joaquín, ustedes vienen trabajando mucho en lo que es parque industrial, pero ahora tienen un nuevo proyecto. Contanos de qué se trata. Sí, bueno, nosotros tenemos un sector industrial planificado que ya se completó y hace unos meses adquirimos una superficie sobre Ruta 5 y estamos desarrollando toda una zona comercial e industrial. Nosotros estamos a 500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, así que es un punto bastante estratégico donde estamos ubicados. Joaquín, y a ver, contémosle a la audiencia cuál es la dimensión de Pellegrini, del distrito. ¿Cómo es? Pellegrini son 180.000 hectáreas. Es un distrito agrícola ganadero al oeste de la provincia de Buenos Aires, pegado a La Pampa, y la ciudad tiene 7.000 habitantes. Nuestra principal ventaja, diríamos, es la calidad de vida que tenemos acá, la seguridad, tranquilidad, además del punto estratégico de estar ubicados en el centro del país y que pasa la Ruta 5 con toda la importancia que eso tiene. Claro, y últimamente ha habido empresas que se fueron a radicar a Pellegrini precisamente buscando calidad de vida. Sí, nosotros tenemos experiencia de gente de Quilmes que se ha venido a instalar acá, escapándole un poco a la inseguridad. ¿Podemos dar el nombre? Sí, sí, Lácteos Pellegrini, es una fábrica de quesos, de gente de Quilmes que comercializaba masa para muzarella y ahora ha invertido ya hace tres años con la láctea, así que ellos elaboran su propia masa. Y después Cormet Metalmecánica, otra empresa de Quilmes que trabaja metalmecánica para la industria del petróleo, así que se acercó un poco más el fuerte de ellos, es trabajar ahí en Vaca Muerta, se vino acá, también por cuestiones de seguridad y de calidad de vida. Claro, y es interesante esos dos casos. Supongo que vos habrás estado muy cerca de ellos y de esa decisión, como director de producción municipal. Exactamente. ¿Cómo fue esa decisión? Porque era un empresario que se fue a vivir allá, ¿cómo hizo con los recursos humanos? Que también hoy encima son muy valiosos porque ya están capacitados, o sea, se mudaron todos, ¿cómo fue eso? Claro, bueno, arrancó con comunicaciones y preguntándonos a ver cómo era acá, bueno, nosotros tenemos una fuerte vocación de acompañar a nuestros emprendedores, así que enseguida le abrimos nuestras puertas y se entabló una buena relación y fueron viniéndose de a poco, instalándose, haciendo su inversión, van creciendo, nosotros permanentemente acompañándolos con todos los trámites de habilitación y bueno, a medida que fueron conociendo, se fueron afianzando más y ya, por ejemplo, lo de las lácteas ya se vinieron a vivir acá también, construyeron su casa. O sea que, ¿Pellegrini aumentó su población en el último tiempo? Y con respecto al censo del 2010, creció un 18% cuando la media fue del 12% de crecimiento, así que crecimos por encima de la media. Claro, y además los jóvenes, me imagino, tienen ahí un incentivo de quedarse también en Pellegrini y de fundar sus sueños. Muchos jóvenes, de todas maneras, se van a estudiar a ciudades, pero lo bueno es que ya se venía dando antes de la pandemia, con la pandemia se incrementó el regreso, regreso y buscar sus oportunidades acá. Dividiendo la calidad de vida. ¿Tienen algún acuerdo con alguna universidad nacional para desarrollar formación técnica en Pellegrini? Acá hay un instituto de formación docente que tiene unas carreras técnicas, también está la UPSO, este año hicimos un convenio con la Universidad Nacional del Sur para un profesorado y después, bueno, la gente de acá estaba usando mucho el centro de formación laboral para formarse en oficios. Joaquín, volviendo al proyecto, es decir, ya tienen un parque que está completo. ¿Este nuevo parque lo están lanzando ahora? ¿Qué dimensiones tiene? ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿Cuáles son los beneficios impositivos? ¿Las dimensiones? Contanos un poquito para nuestra audiencia, que por ahí, acá además tenemos a Leo Wagner, que es justamente de Quilmes, así que por ahí hay otro más de Quilmes que se quiere ir para allá. Que se quiera venir. Sí, bueno, estos son, compró con fondos municipales esta gestión, 26 hectáreas de campo, y bueno, salieron 20 lotes comerciales que están sobre la ruta, que miden 50 metros de fondo por 40 de ancho, y el parque industrial tiene 40 lotes de 90 por 40. Recién se escrituró, estamos terminando la obra de energía eléctrica, que calculo que ya dentro de un mes ya queda concluida, hay que hacer el cruce de ruta que viene en el 24 de abril, así que bueno, todas las inversiones como para ya dejarlo preparado para que se vengan a instalar. De los 60 lotes ya tenemos 13 vendidos, instalándose ya algunos galpones, y saliendo a buscar inversores que quieran venir a invertir acá a Pelerín. Nosotros, casi todas las materias primas nuestras se van como tal, o sea, tenemos un gran potencial de generar valor agregado de materias primas. Por ejemplo, con el rubro leche, el 95% de la producción primaria se elabora acá, con las dos lácteas, y nos gustaría que pasara lo mismo con otro tipo de materias primas, como la soja, el maíz, el trigo, cebada, la carne, así que tenemos un potencial ahí interesante. Joaquín, ¿cómo te va? Leonardo Wagner te habla. ¿Qué tal? ¿Por qué no nos contás un poco cómo es el esquema de precios, cómo lo financian, cómo funciona la matemática de compra de los terrenos, cómo lo están armando? Sí, bueno, acá el costo de las zonas industriales de acá es mucho más accesible que con urbano, ¿no? Los lotes industriales, que son 3.600 metros, sale 25.000 dólares. Por supuesto, como es municipio, no se puede vender en dólares, se lo cotiza al contado con liquidación, pero vendría a ser dólar-billete, digamos, y puede haber una financiación de hasta dos años. Se pone el valor de la adquisición y se ajusta con el índice de la construcción. Bien. En las 24 cuotas. La tierra está en nombre del municipio y el comprador firmaría un convenio con el municipio, que se pagaría de esa manera y a esos valores. Exactamente, sí. El tema de los servicios... Se vende, se vende y, bueno, se escrituraría una vez que esté en marcha el proyecto, ¿no? Los servicios que tiene hoy el parque, ¿qué nos podés contar de los servicios? ¿Qué tiene? Servicio, en principio, va a contar con la energía eléctrica. ¿Ya está el proyecto? ¿Cómo lo están manejando? Sí, estamos casualmente, se hizo una licitación y se está haciendo la obra. Falta hacer el cruce de ruta, porque Pellegrini está de un lado y el parque está del otro de la ruta, así que ya tenemos el permiso de vialidad. Falta hacer el cruce, que entre el 24 y el 29 de abril ya se haría eso y ya se proveería de energía eléctrica. Si tendrías que... Perdona, termina, termina. Sí. No, y después otro beneficio que tiene muy interesante es la calidad de agua. Está sobre un banco de agua muy interesante esta zona. Claro, que sería qué cuenca. El Puelche. ¿Puelche? ¿Puelche, pues? Sí. El centro de la provincia creo que es el Puelche o Suprapuelche. No, no, bueno, pues esto es una cuenca ilca propia de acá, que está, claro, arriba de ese... Pero qué lindo, ¿no? Crear una empresa, irte a vivir allá, me da ganas. Además son bien para pymes, obviamente pueden comprar muchos terrenos y hacer una empresa más grande, pero esencialmente están pensados para que también se radiquen pymes. Si tuvieses que, si tuvieses una alcancía grande, tuvieses que pedir plata, ¿para qué sería? Para el parque. ¿Qué te estaría haciendo falta? Y bueno, nos faltaría el resto de la infraestructura, ¿no? El cerco perimetral, el cordón cuneta, este... Lo único que estamos teniendo ahora es la energía eléctrica. Claro. Pasa la red de gas por ahí, sería interesante también que dependiendo el tipo de empresa que se quiera radicar, está el gas ahí, pasa por ahí abajo, así que también se puede llegar a utilizar. Bien, la idea es que además esa inversión sea del Estado o que sea mixta, ¿no? Porque hay muchos parques públicos a la tierra a ser económica o en comodato. Las empresas son las que invierten, no sé cómo piensan organizar eso. No, bueno, la idea es, todo lo que es infraestructura del parque, hacerlo al municipio. Claro. Que ya de hecho, bueno, la inversión de la energía eléctrica fue una inversión relativamente alta también. Bueno, hicimos la inversión de la tierra y después ahora de la energía eléctrica. Pero la idea sí, que seguir haciendo nosotros las inversiones. Bueno, Joaquín, muchísima suerte, muchísimo éxito porque va a impactar en todo el distrito, en esos 7.000 habitantes también para que generen nuevas oportunidades. Así que, bueno, en cuanto se radique la primera empresa, la primera planta, por supuesto, nos lo vas a contar acá en Conexión Parques. O los vamos a entrevistar. Seguro. Bueno, muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias por la comunicación. Bueno, gracias. Saludos. Saludos. Era la palabra de Joaquín Castañas, director de producción y desarrollo local del municipio de Pellegrini.